¿Qué es el niño que duerme en un determinado número de horas? Depende de la edad, los niños duermen un determinado número de horas. Un recién nacido, por ejemplo, puede dormir muchas horas, tanto de noche como de día, pero duerme a trocitos. A partir de los 7-8 meses, un niño ya puede dormir entre 11-12 horas seguidas durante la noche y después las siestas que hace después de cada comida. Pero el sueño nocturno, estas 10-11 o 12 horas nocturnas, no son seguidas, tiene pequeños despertares que se vuelve a dormir solito si sabe dormir correctamente. Hoy en día sabemos que el 70% de los niños aprenden a dormir sin ninguna dificultad y cuando ya llegan a los 6-8 meses duermen de esta forma que acabamos de explicar. Pero hay un 30% de niños que tienen un poco de dificultad y es aquí donde podemos enseñarlos. Aquí es donde hemos escrito las normas que explicamos en el libro Duérmete, niño, para que estos niños sean niños felices con papás felices porque duermen bien. Los niños pequeños son muy agradecidos porque cuando duermen mal notamos enseguida al día siguiente las consecuencias. Si un niño tiene un sueño insuficiente, al día siguiente encontraremos un niño de mal humor, un niño que es más desobediente, es un niño más inestable, es un niño que seguramente no estará feliz porque no estará descansado y sobre todo cuando llega a última hora de la noche notaremos que está muy irritable con mal humor. Atención porque así como un adulto que duerme poco o mal durante el día tiene sueño, a los niños no les sucede lo mismo. Es al contrario, un niño que duerme poco o duerme mal está más irritable, está de más mal humor y sobre todo tiene peores conductas. Es decir, es cuando vemos que el niño está irritable y que sobre todo el niño no se comporta adecuadamente. En este momento es cuando tenemos que enseñarle a dormir. En los niños, al igual que en los adultos, hay varias patologías o enfermedades del sueño. Unas, las más conocidas, son los niños con malos hábitos y aquí es donde hemos podido enseñar a estos niños a dormir. Pero también el pediatra tiene que descartar causas que provoquen este mal dormir. Pueden ser alergias, pueden ser intolerancias a algún alimento, pueden ser reflujos, todo esto son situaciones médicas que el pediatra tiene que, de alguna manera, orientar a los papás de cómo tratarlas. Pero hay otra enfermedad o situación importante en los niños, sobre todo a partir de dos, tres, cuatro añitos, que es el ronquido y las amneas. El ronquido es este ruido tan característico de los adultos que es una dificultad para la entrada y salida del aire. Esto se produce en estos niños porque hay una hipertrofia, es decir, unas amígdalas grandes, que hacen que no pueda respirar correctamente. Este niño dormirá mal, dormirá con la cabeza extendida, moverá el tórax cuando respira y así sabremos que hemos de comentarle al pediatra que puede tener ronquido y amneas. Hoy en día sabemos que, si hacemos un buen diagnóstico, el resultado será muy favorable. A los niños que les enseñamos a dormir, es básico que los papás aprendan las normas para que así se las transmitan a su hijo. Si los papás lo hacen bien, el éxito es del 100%. ¿Por qué? Porque es un hábito, es algo que podemos enseñarles. En las otras patologías, si son más médicas, depende de la causa. Por ejemplo, si es una intolerancia a alguna alimentación o una intolerancia a algún alimento, entonces sí que, sacando este alimento o siguiendo las recomendaciones del pediatra, podremos mejorar este sueño. Y también en el caso de los ronquidos y las amneas, normalmente, por indicación del pediatra y también del otorrino, hay que proceder a sacar estas amígdalas para que el niño pueda volver a respirar mejor. Porque un niño con estas amígdalas tiene un sueño fraccionado, cortado, se despierta muchas veces durante la noche y durante el día vemos que estos niños van cansados, están agotados y ellos no saben por qué. Los papás tampoco. Pero son situaciones que, si hacemos bien el diagnóstico, tendremos un tratamiento muy seguro y, sobre todo, muy eficaz para toda la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!